Bueno, buenos días, gracias a los medios por venir y la bienvenida a su casa, a la directiva del Central, a las personas que están embarcadas en este proyecto de reverdecer, de mejorar o resignificar, digamos, la fiesta del carnaval. Estamos con nuestra Secretaría de Cultura, también representante de la Secretaría de Turismo y, bueno, la convocatoria tiene que ver con lo que van a ser los cursos de este año que van a ser organizados porque así le toca al Club Central que el año pasado postergó por cuestiones de la emergencia y, digamos, nosotros como todos los emprendimientos que hacen las instituciones, tratamos de apoyar, de impulsar, pero siempre guardando el debido respeto y el protagonismo que tienen los organizadores. Así que, al CIE, es todo tuyo. Bueno, un agradecimiento a la Municipalidad para que nos permiten en la Intendencia realizar esta presentación de estas fiestas del carnaval. No sabemos si es una cosa nueva que nos ha tocado realizar. Es algo nuevo para nosotros por el hecho de que tuvimos que diagramar un lugar nuevo en el playón de Boulevard Pedro Candioti, donde ya se va a desplayar Jorge Botelo, que fue el encargado de realizar todo el plano correspondiente. Bueno, nada más, simplemente esperemos que las cosas salgan lo mejor posible. Nosotros estamos realizando todo lo que esté a nuestro alcance, la seguridad que creo que es muy importante para los cursos. Y corso todavía nos queda el nombre. Esperemos que le decimos fiesta del carnaval porque no sabemos. Pienso que queremos hacer otra cosa. La seguridad ya está todo finiquitado. Hemos, con la Unidad Regional 14, hablamos con el señor Rado Simil, que nos va a facilitar gente de Santa Fe, no sé, de grupo táctico. O sea que le queremos decir que a la gente esté segura de que la seguridad está todo organizado. Simplemente esperemos que todo salga bien. Un agradecimiento está toda la gente de las comparsas. Simplemente ya vamos a ir a medida que debemos ir informando a todas las radios, horario, si va a haber comparsas de otra localidad, grupos musicales, que eso los vamos a ir. Lamentablemente nosotros tuvimos poco tiempo para organizarnos y por eso nos están faltando algunos detalles, pero a medida que vayan pasando los días ya vamos a, creo que vamos a llegar bien con la realización completa de la fiesta del carnaval. ¿Cuál va a ser la fecha de la fecha de la fecha? Los fines de semana va a ser, hasta ahora va a ser 18 y 19, 25, 26 y 27. Todavía está, todavía estábamos charlando un poco, no sabíamos si pueden surgir algún inconveniente y poder cambiarla, pero a eso le vamos a estar informando 5 días. Sí, no está cerrado, pero seguramente va a ser una entrada popular para que pueda ir toda la gente. Jorge, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Cómo se va a armar la puesta de la escena? Buenos días. Sí, con lo que hay en el playón, el anfiteatro municipal, que es algo muy importante, que visto por encima no pensábamos que íbamos a sacar este recorrido y realmente estamos contentos porque hemos logrado una pista de baile para las comparsas de 150 metros reales, o sea, una cuadra y media efectiva de baile, con un ancho de 6 metros. Le prometimos a las comparsas que le vamos a hacer un vallado de seguridad para que no ingrese personas que no sean propiamente los bailarines y que puedan desarrollar su espectáculo con comodidad. Y como el final, cada comparsa va a diseñar su cierre arriba del escenario como mejor pareja que puede cerrar su espectáculo. Creo que es un espectáculo que se va a ver de todos los ángulos y con una capacidad buena del predio. ¿Para sentarse, ubicación y demás? Sí, tenemos las gradas actuales, tribunas y tenemos una zona de platea con silla y una zona donde las personas pueden llevar su sillón, su silla, si así lo cree conveniente. Recalcamos el tema de la seguridad, que es algo fundamental para las familias y el agradecimiento al municipio porque realmente hemos encontrado una respuesta buena y agradecer todo el aporte que están haciendo y lamentable, no es lamentable, pero el tiempo nos está corriendo y hemos armado esto bastante rápido y la respuesta del municipio también ha sido rápida, por eso hoy lo podemos presentar. Jorge, algún reclamo de los vecinos cuando van a explicar la cosa es que por ahí se complica el tema de los sanitarios con la gente que está ubicada, aparte del surrio, ¿no? ¿Se va a completar la aprobación de baños químicos? ¿Cómo se va? Claro, porque esto al estar cerrado en las vallas, no va a poder pasar las personas de un lado a otro de la pista. Por eso diseñamos con los baños que están ahora y unos baños químicos al sur. Con los bufés pasa exactamente lo mismo, un bufé de cada lado y vamos a hacer hincapié en el control de las entradas con la seguridad para que el que entre vaya a divertirse y no a otra cosa. ¿Concerrado? No, no, prohibido totalmente. Pueden ir a comer, usar los asadores y todo, pero no se va a vender nada en botella, todos son latas o vasos descartables, que eso ayuda a la seguridad también, ¿no? Jorge, el tema de los brendes, las comparsas, ¿cómo se va a llamar? Bueno, esto no lo tengo yo, pero sé que están trabajando la subcomisión de comparsa del club con un integrante de la comisión, así que calculo que esta semana que viene ya está definido todo. Este año ha retomado de vuelta que es Amistades en Flor, al cual está Elvira Álvarez y le agradecemos porque cuando más somos, mejor es así, ¿no? Los cursos son así. Y bueno, de central, obviamente, participa junto con ahora, este año, integrando la infantiles y también dándole la bienvenida la comparsa infantil de Arcoíris del barrio Santa Rosa y obviamente Huracán, también que son las que van a participar. Y no sé qué otra cosa... El tema de la recorrida, ¿cuánto tiempo más o menos van a tener para estar? Y bueno, eso la semana que viene, la otra lo vamos a empezar a ver porque vamos a empezar a ir las comparsas a ensayar, digamos, con todo y ahí vamos a ver el tiempo que nos va a llevar por el tema de los integrantes y todo lo demás. Eso, si Dios quiere, la semana que viene, creo que ya nos vamos a ver los turnos que vamos a hacer para ir cada comparsa a ensayar para ver cómo nos vamos a manejar ahí en el boulevard. Por ahora estamos bien. La verdad que las chicas están trabajando a full, a pesar del poco tiempo que tenemos y bueno, tratando de dar un lindo espectáculo a la gente. La verdad que están bien, no sé si ven, la gente seguramente escucha y ve como ya están practicando las batucadas, que es lo que más se siente en estos días y todas las noches, pidiéndole mil disculpas a la gente, pero bueno, es así, el mes de enero y febrero es para esto. Una apuesta distinta, ¿no? Porque de un evento que estaba en el centro de la ciudad, que a veces se molestaba a los vecinos, la gente... Sí. ...una fiesta y demás, hoy se jerarquiza al estilo de fiesta, una gran fiesta. Sí, la verdad que sí. Hay mucha gente que primero, bueno, cuando las mismas comparsas vieron esto, inclusive la de nosotros parte, de primero un medio que no nos gustaba porque era decir, vamos a tener siempre una línea recta, en este caso, bueno, y acá el señor Botelo nos dio todo el tema, nos habló bien, nos explicó y casi lo es que asimilar lo mismo. Hay una prueba, digamos, esto es una prueba piloto. Si todo va bien, seguramente todo va a seguir, todos nos van a dar el ok de esto. ¿Algo de verdad? No, el tema del recorrido, por ahí quizás se planteó en un primer momento que se perdía la esencia de los corzos, lo que es generalmente que se desfila en un corzódromo, lo que se llama en otros lugares, que nosotros, bueno, en San Javier no lo tenemos. Pero analizando el recorrido, lo mejor o lo que más se rescata es que el espectáculo va a ser para todas las personas que se puedan ubicar alrededor, a diferencia de las calles. Disculpa, si hay que ubicar ahí en el plano, desde dónde se sale, cómo va a ser, ¿qué va a ser? A ver, así, yo lo tengo. Ubiquémonos, este es el escenario, esta es la vereda norte, se arrancaría acá. Aclaramos una cosa que arranca acá, va a ser un show la entrada, porque eso es lo que pretendemos, que sea un show la entrada, después los que saben diseñará cómo es, tanto el ingreso como cuando se van arriba del escenario tienen que ser dos momentos culminantes. Se ingresa del lado norte del escenario y se hace este recorrido, pasa por ahí entre las gradas y suman los 150 metros. Esta senda va a ir pintada, seguramente va a haber esponsos pintados con su vinil o lo que sea en el piso, va a ser, como vemos en los carnavales, digamos, bastante más avanzado. El piso va a ser blanco, por el tema de la iluminación que nos pidieron que lo aclaremos un poco más. Esto va a ir con la pintura al agua, o sea, a los dos o tres días se sale, lo volvemos a repintar. Esto va a ir con vallas, todo con sponsor, con banner. Así que va a quedar un escenario de peor agente que el viernes ese se recorra, que ya va a estar armado y que se imagine sentado en algún lugar y que el espectáculo va a ser el bebé. ¿Dónde se van a colocar las gradas? Están acá, que ya están ahí, pero usted nos decía que van a ir acá también. Sí, tenemos las de central, las de hierro, las grandes que están fijas. Sí, que ya hablamos con el amigo Viña para que nos haga más manejable. Van a hacer acá y otra acá. Y después van las chiquitas de madera, esa que tanto central como huracán, que siempre nos prestamos, van acá atrás de esta sombra celeste. Y acá en la sombra celeste son las plateas con silla y sillones. Esto acá, estas dos tribunas de hierro que son muy buenas, van a tener la altura de las gradas. O sea que el efecto va a ser realmente un anfiteatro. El primer efecto está acá. Lo que podemos rescatar desde las comparsas, lo que era el show antes, en las calles, era que se centraba en el medio. De todos los 300 metros que eran antes, se centraba en el medio. Ahora, lo más importante que rescatamos del recorrido es que se hace arriba del escenario y se puede apreciar mucho más y el público incluso lo puede apreciar. Porque si no se centraba en el medio, se amontonaba la gente y el show no se podía apreciar. O los que estaban sentados en la entrada o en la salida no podían ver el show. Ahora lo que se centra arriba, queda más visto. Vamos a hablar con alguno de los integrantes de las comparsas. No sé si hay alguna cosa para agregar. Elvira, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece esta prueba? ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Cómo ves esto de cerrar el escenario, de tener esa nueva forma? Bueno, yo después de 10 años de volver a los carnavales, estoy un poco emocionada, trabajando mucho con los chicos. Primero también era explicarles a los chicos cómo teníamos que salir en el boulevard, porque todos decían en el boulevard, ¿cómo hacemos para salir en el boulevard? Hasta que Jorge nos explicó, sacamos una foto, le mostramos y ahí más o menos ellos empezaron a darse cuenta que iban a estar mejor vistos. Es como decía Emilce que también cuando bailábamos en las calles, la gente que va quedando atrás y esperando que pase la otra comparsa, se aburre. Y acá es como que te va a estar mirando desde el principio hasta el final. Sería. Y bueno, volver a retomar con Amistades, que fue un furón, decir que Amistades volvía a las pistas. Y nunca pensé que íbamos a tener tanta convocatoria de chicos y chicas. Pero contenta, contenta. Espero tener un buen espectáculo. Las chicas están trabajando a full, los chicos también. También ensayando full. Y bueno, estamos muy conformes con la organización y el lugar. A mí me pareció genial. Opino lo mismo que Marilín. Por ahí que hemos bailado y nos dedicamos a esto. Nos parece una buena organización. Creemos que va a dar resultado. Confiamos en la seguridad. Y lo único que estábamos charlando hoy antes de empezar es el tema de la duración del recorrido. Por ahí son 150 metros menos y capaz en una hora es mucho tiempo. Pero bueno, lo podemos ver. Mañana, nosotros recién mañana lo vamos a probar en el lugar, todos juntos, porque estamos ensayando separado batucada y baile. Así que vamos a ver qué es lo que surge y de ahí ponernos de acuerdo con la duración del recorrido. Pero nos pareció a mí, personalmente, me encantó el lugar. y ojalá se siga haciendo ahí. Me pongo en el lugar de los vecinos, que por ahí es molesto, la gente por ahí no respeta. Y pedimos, yo de mi parte, pido a toda la gente que va a participar este año, el público en general, nosotros mismos, que se respete, por favor, la organización, que se respete lo que está pactado, la ubicación, porque es para bien de todos. Nuestro, de la organización y de los chicos que bailan. Nanti, esto de tener más iluminación, el piso pintado blanco, la posibilidad de que todo el público esté viendo en todo momento, de poder cerrar en el escenario, que es que vos, que me han dado mucho, ¿no? ¿Qué le suma a este capítulo? Imaginate, para el que baila es lo mejor que te puede pasar. Que se enfoquen en los chicos que bailan es lo mejor, porque se van a poder lucir, la comparsa se va a poder lucir, va a poder demostrar mejor. Por ahí, como decía Marilín, en una recorrida recta, si el show se hace en el medio, la gente que está en las puntas no tiene acceso, mucho acceso y vista al show. Y el tema del escenario para mí es re importante, porque lo tenemos que usar, chicos. Tenemos un escenario maravilloso y que se haga el show arriba de la comparsa, arriba del escenario es lo mejor. Creo que acá vamos a estar todos cerca y rodeados, así que vamos a tener una buena vista. Sí, lo que queríamos recalcar es a la gente que nos acompaña y que va a ser un espectáculo que es maravilloso. Lo va a poder ver, como decimos, lo va a poder ver, creo que es una de las pocas veces que va a poder ver todo el recorrido del curso, donde esté sentado lo va a poder ver y creo que eso es importante. Y aparte, para la gente que esté tranquila, que nosotros vamos a hacer prioridad por la seguridad para que esté tranquila, porque hay gente que a lo mejor va a ir hasta, va a tener la posibilidad de poder, si quiere ir, se puede ir a comer un asado. Hay gente que va a hacer otra cosa distinta, que va a poder ir a hacer un asado, va a tener los jugones a disposición, los que estén adentro del predio. Entonces, creo que la familia nos va a acompañar. Y yo simplemente no tendría más nada que decir, sino un agradecimiento muy especial para el Intendente. Hemos, todos los inconvenientes nos han solucionado. ha convocado, creo que a la gente de él para que nos dé una mano y eso es importante. Nosotros tenemos el apoyo desde el primer momento. Y bueno, cuando sinceramente empezamos a desarrollar esto, no sabíamos cómo íbamos, no sabemos todavía cómo va a terminar, pero tenemos muchas, muy buenas expectativas de que va a salir todo muy bien. Y bueno, un agradecimiento muy grande por todo el apoyo que hemos realizado, nos está realizando la municipalidad para las fiestas de carnaval, como decimos. Mario. Bueno, yo quiero agradecerle a los directivos de Central que supieron interpretarlo el planteo que nosotros hicimos porque, digamos, nosotros tenemos que actuar desde el gobierno municipal tratando de conciliar los intereses y, digamos, ver de que el vecino no tenga tantos inconvenientes. Yo, durante mucho tiempo, siempre, digamos, se hacía el corso y teníamos los daños colaterales de las personas que se quejaban, que nos llamaban por teléfono, nos mandaban mensajes, que miraban que el jardín, que tengo que... Bueno, todas las cosas que sucedíamos. Yo creo que ahora nosotros, digo, todos los sanjavirinos hemos podido tener, hacer ese playón que tiene una extensión importante y tenemos que aprovecharlo para hacer distintas cosas. Y, por suerte, la gente de Central, Jorge, todo, ahí imaginaron y idearon muy bien. Yo entiendo que va a ser muy beneficioso y que esto creo que estamos reempezando y podemos escribir la fiesta de carnaval de otra forma. Quizás este año haya algún inconveniente, pero si seguimos insistiendo ahí, es un lugar que se puede mejorar, se puede aprender de los errores, pero estamos contenidos, tenemos sanitarios, se pueden agregar más con baños químicos, hay seguridad y molestamos muy poquito ahí. Así que, muchas gracias en nombre de los sanjaberinos y cumpliendo, como siempre digo, desde la municipalidad con la obligación que nos toca. Nosotros somos una circunstancia acá, lo que manejamos es de todo y tenemos la obligación de apoyar las iniciativas de los sanjaberinos. Fue una producción de Gigacom.